Soy el doctor José Eliseo Valverde Alier, médico de aquí, Hospital Express. El dolor abdominal en un paciente siempre, siempre debe ser valorado por un médico. Siempre la apendicitis se va a iniciar con un dolor a nivel de epigastrio, donde llama a la gente la boca del estómago, y luego se puede irradiar, cuando va evolucionando la enfermedad, hacia la fosa ilíaca derecha. Que es una parte del abdomen del lado derecho, o sea, a un ladito del ombligo del lado derecho. Pero hay otras patologías, como los cólicos biliares, que se ven debajo de la costilla del lado derecho, que también hay que valorar. Y hay otros diagnósticos, como los cálculos renales o piedras en los riñones, que es un dolor en la parte lumbar. Pero todos son diferentes patologías abdominales, por lo tanto, quiero que quede claro que cuando hay patología de dolor abdominal, es muy, muy extensa la gama de posibilidades de enfermedades y también sus peligros. Por lo tanto, lo recomendable es que sea valorado por un médico siempre, en todos los casos.